Ahora queremos saludar al presidente de la APG, al abogado Feliciano Acosta. Presidente, muy buenas tardes para Radio Guairá en 840. Buenas tardes, Juan Riqui, para vos y para la audiencia. Bueno, está apasionante la Copa Santa Rosa que se está realizando en los distintos escenarios. Pero ayer, ¿dónde fue la competencia de varios equipos que están participando en este campeonato 2023, presidente? Asimismo, ayer justamente se disfrutó en la cancha de Cero Bellaco. La Serie A prácticamente jugaron ayer y posteriormente para mañana está previsto de vuelta a la tarde para la cancha olimpia. Y así sucesivamente, este año estamos cambiando un poquitito el sistema de competición, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta que estamos realizando fútbol de campo. Al periodo anterior, por ejemplo, se hacía fútbol suizo. Y por esta vez, por ejemplo, ya es un ambiente un poco diferente. Entonces, es razón por la cual estamos saliendo de nuestra casa y visitándole también a los compañeros que están diseminados a nivel departamental, Hugo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Ayer entonces en el Estero Bellaco. ¿Y qué tal la participación ayer, presidente, de los equipos, los que juegan, los que entran y después los que conforman seguramente el equipo alientan seguramente a sus compañeros, eh? No, de hecho que es un ambiente bastante interesante, Hugo, teniendo en cuenta que es la primera vez que se está realizando así en la cancha grande. Y realmente todos los equipos participantes, por ejemplo, tienen características de ser campeón, ¿verdad? Entonces, de hecho que todavía no hay un clasificado en sí, pero sí, de hecho que la otra semana por ahí ya vamos a tener los equipos clasificados y de acuerdo a eso para que podamos lograr de culminar el campeonato antes del 30 de agosto. Claro, ¿eh? ¿Dónde continúa la próxima fecha? ¿En qué cancha, presidente? Sí, mañana la cancha del Club Olimpia se va a estar desarrollando mañana de tarde y el viernes por la zona de Independencia. Entonces, bien planificado y posteriormente el lunes retornamos de vuelta para la ciudad de Villarricas. Sí. La vez pasada cuando estuvimos hablando sobre la Copa Santa Rosa nos decían que había varias categorías. Está la categoría libre, por ejemplo. Sí. Tenemos una participación de 14 equipos de la categoría libre. Senior, 6 categorías. O sea, 6 equipos. Es como aquí también equipo de volei femenino, por ejemplo. Tenemos 6 equipos que de la otra semana van a estar compitiendo ya. Esos de las localías van a estar desarrollando ahí en el complejo del APG. Y semio ejecutivo. Entonces, son las categorías que van a estar compitiendo y Dios mediante para que podamos cerrar para el 27 o el 28 del mes de agosto en son de festejo de la patrona Santa Rosa de Lima, patrona de las fuerzas públicas. Claro. Y en cada competencia, por ejemplo, mañana en el Olimpia, en el local asignado, ¿qué equipo se encarga de organizar todos los partidos de, por ejemplo, de la categoría libre mañana, presidente? De hecho, en cada encuentro hay un equipo que es responsable como localía. Entonces, mañana creo que la Comisaría Sexta Loma Valentina se va a estar realizando como local. Investigaciones, investigaciones, mejor dicho, investigaciones, mañana y la gente de independencia el viernes en hora de la tarde en la localidad de Colonia Independencia. Hay varios partidos, presidente. ¿Y cuántos minutos se juega? ¿Y desde qué hora mañana en el Olimpia ya comienzan los partidos? Sí, a partir de las 13 horas, 25-25, están compitiendo y cuatro categorías, cuatro equipos que van a estar compitiendo. Prácticamente hasta las 5 de la tarde vamos a estar jugando ahí en la cancha del Prolimpia U. ¿Colepol es el colegio de policía, presidente? ¿Colepol? Sí, así mismo. ¿Colepol es el colegio de policía, ideal número 5, que están prácticamente participando también en este campeonato? Entonces, prácticamente todos los departamentos dependientes de la dirección de policía están participando para este campeonato. ¿Y la comisaría 32 con comisaría número 4 están unidos en esta competencia? Están unidos, sí. Ahí, por ejemplo, el jefe de la comisaría responsable, el oficial Sosa, con el oficial superior Carlos Mercado, que son responsables de las dos instituciones en este caso, para que pueda conformar un equipo y para que pueda participar, lo que presta el servicio en las dos comisarías. Claro. ¿Colepol con comisaría 32-34, primer partido, y Coronel Martínez unido con T.I. Cuadrú para enfrentar a comisaría número 5? Así mismo, Coronel Martínez, en este caso, tiene la posibilidad de conformar con Itapé, con Felipe Cardoso, con Teddy Cuadrú. Entonces, ellos van a estar representando, mañana van a, o sea, esta tarde, o mejor dicho, mañana a la tarde van a estar convirtiendo, donde va la comisaría 15. ¿Y la quinta zona de Ñumí ante investigaciones? Sí, así mismo, así mismo, Enrique. ¿Y después, Borja con comisaría número 6? Número 6, Loma Valentina. Loma Valentina. Y que este seguramente no solamente de encontrarse todos juntos, a veces es un poco difícil por las distintas actividades que tienen, pero encontrarse ellos mismos con sus camaradas, los propios jugadores que están conformando cada equipo en esta categoría libre, pienso que es muy bueno, presidente, reencontrarse. Yo te comento, yo te comento, Enrique, esto fortalece mucho también para el crecimiento de la familia policial, en el buen sentido de la palabra, para que posteriormente pueda estar brindando la seguridad que tanto nosotros anhelamos como ciudadanos para Valle. Entonces, son situaciones, tanto estrés, tanto laburo, tanto actividad. En este Valle de Lágrimas no todo es trabajo. Siempre nosotros tenemos que ver también de compartir un poco y creemos que es la única manera donde nosotros podamos compartir en familia en sí. Entonces, organizando esta competencia, organizando este ambiente para que ellos puedan tener la posibilidad de encontrarse un poco como compañeros de trabajo. Entonces, de hecho que hace un efecto bastante positivo esto, Juan Enrique. Qué bueno. Presidente, ¿quién es el asesor espiritual de ustedes en la actualidad? Y si de repente se va también a ver, a participar, si juega, no juega, también el asesor espiritual de ustedes. Sí, el capellán de la dirección de policía de Guayra, el padre Lidio Monge, también participa, juega también con nosotros, realiza también ese ambiente familiar, digamos, que nosotros siempre queremos que día a día para que podamos fortalecerlo. Ahora, entonces, él está participando también y ayer justamente él estuvo jugando también y yo creo que la otra semana su equipo van a estar compitiendo de vuelvo. ¿En qué equipo está el capellán, el padre Lidio? El padre Lidio está en APG Senior. ¿Y qué tal el estado físico del país actualmente, presidente? ¿Está fuera de peso o está bien? No, pero él suele practicar, tiene ambiente, entonces, en ese sentido, por ejemplo, y quiere jugar también, eso es lo importante. Eso es muy importante, sí, sí, sí. ¿Y cómo está, hasta cuándo más o menos culmina? Ya hay una fecha tentativa, cuándo va a ser la final, porque después ustedes, fin de mes, el 30, tienen su actividad del día de Santa Rosa de Lima, que es la patrona de la gente de policía, la patrona de América, seguramente que van a tener mis actividades ese día. ¿Culmina antes del 30 de este campeonato o después, presidente? No, antes, antes del 30 nosotros vamos a cerrar esto, porque posteriormente ya tenemos también la competencia ante la Liga Guayreña de Fútbol. APG Fútbol Club este año va a estar compitiendo, participando también en la Liga, entonces nosotros antes del 30 de esto vamos a cerrar y empezar de nuevo, otra nueva etapa, realizando la actividad en la Liga Guayreña de Fútbol, entonces en ese sentido, Dios quiera, el 27, el 28 vamos a estar culminando este campeonato con el ritmo. Fin de mes, después ya se preparan para la actividad central que va a ser el 30, ¿verdad? Así mismo, así mismo, así mismo. Presidente, muy amable, gracias por atendernos, éxito para este campeonato Copa Santa Rosa, ¿eh? A las horas como siempre.